Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Diminium desde Hero 6 Season 4 Bueno, como veis aquí aparece para lo de la compra Porque hay un aniversario por los 4 años, han sacado una clase nueva que es el Marauder Pero la verdad que hemos jugado tan poquito al Hero 6 que me quedan todas las clases prácticamente por vez Y lo he visto un poco absurdo el comprar una clase nueva sin haber probado el resto Vamos a jugar en modo local, me voy a meter con mi vikingo, vale El que tenemos aquí, Diminium level 53 Vamos a entrar Y vamos al lío, vamos a ver ¿Dónde estaba el portal aquí? Hace tiempo que no juego y evidentemente pues hay cositas que se me va un poco el castaño Como veis he desbloqueado ya bastante, vale, estaba ya por aquí en los Highland Caves estos Y a punto de entrar en el Acto 5 Pero vamos a hacer un recorrido desde el principio por haceros un poquito de recordatorio de que iba el juego este, vale Para que nadie se me asuste Básicamente vamos pasando por distintos mapas Hay 5 capítulos dentro de cada acto Bueno desde aquí evidentemente vamos a destruir de una forma bastante curiosa No sé de hecho si me habrá bajado la vida o no me habrá llegado siquiera a bajar Y bueno a lo largo de nuestro... Hostia espérate que eso si que me ha hecho pupa A lo largo de nuestra investigación pues vamos cogiendo cositas No me acuerdo con cual se cogía esto, era con la X, vale Ya está Me he dejado 10 de 5, menos mal que recupero vida ahora como si no hubiera un mañana Pero vamos Que lo he notado eh Que me ha pegado Aquí hay un cofre que este se lo puedo abrir Vale Y realmente lo vamos a coger para nada Porque las cosas que hay Por aquí realmente me dan un poco igual Esto es más... Antes se activaba Eh... Con... Directamente o sea dándole al... Al espacio Y entonces iban saliendo oleadas Ahora están todos presentes Vale Simplemente tenemos que ir entrando e ir matando básicamente Lo que lo ha hecho... Más lento para mi gusto El pasar cada acto Porque a fin de cuentas Bueno pues lo de antes molaba más Y en cuanto al equipamiento Bueno eh... Veis que me quedan por aquí atributos y cosas por asignar Voy a meter por aquí alguno más No sé si aquí puedo subir ya alguno más Ya no A ver Esto se asignaba con la X, será? Bueno vamos a meter primero esto Vamos a seguir subiendo un poco de protección Y un poquito más de daño Y de aquí los talentos Uno más ahí Ahí está Para que haga más daño todavía Que por aquí ya veis que Es innecesario completamente Porque los bichos que hay No me... No me hacen nada Los que me hacen realmente evidentemente Pues son... Son las cosas que son elementales Y cosas así Porque eso sí que... Sí que le hace pupita a papá Porque va escalando con el daño del personaje Por lo que entiendo Y eso sí hace pupa Vamos a ir mirando un poco Por si acaso... Salir al boss en counter Porque está ya a puntito No sé qué es lo que me queda por matar Pero vamos está ya... Ah mira Me sale ya indicándome Así que entiendo que ya por aquí Nos va a salir el boss Aquí abajo Veis que aparece como una especie de escarabajillo ahí Vale Pues aquí está el boss Y ahora no me acuerdo Si era con... Si Con este Y nada Ya está King Corga Me has comido Lo que viene siendo La parte gorda A ver Vamos para acá Recoge todo esto Aunque sea mierda Pero recógelo Por si acaso Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Aquí os recuerda ese rayo Los jugadores de Drakensan Tienen que estar contentos Debería ser ese rayete Venga afuera A no ser que sean objetos amarillos Casi que me voy a parar en recogerlo ¿Sabéis? No me trae cuenta Que ando Fuera Fíjate porque por ahí Hay cosas que me están haciendo daño No sé exactamente qué es Pero ojo que me muero Que me he muerto Que me he muerto Y pensaba yo Que iba a pasar por ahí Como Pedro Por su casa Y no Ni por asomo A ver ¿Por qué he bajado yo Tanto Tantas resistencias? 129.000 de vida Estos señores No deberían de hacerme una mierda A no ser que realmente Aparezcan con mi nivel Pero no tiene puto sentido Estos son Como cavernicas Y cosas de esas Tengo ya para subir habilidades ¿Vale? Pero de pronto no voy a subir Vamos a limpiar Y luego de ese caso Lo subimos todo de golpe El nivel que adquieras con el personaje Eso sí que se guarda ¿Vale? Los objetos que consigas Durante la quest No ¿Esto se puede entrar con ellos? No, ¿verdad? O sea, cuando tú haces una run Te van dando objetos Esos objetos los pierdes Cuando pierdes la run Excepto los objetos de inventario ¿Vale? O sea Esos objetos sí que se mantienen Fuera Ya tenemos boss encounter Así que vamos a ir para allá Y me sorprende Lo del tema este De la La vida de los enemigos Porque sí que parece Que ha escalado De alguna manera O por lo menos Me da un poco esa sensación Hola O a lo mejor no Callo Te has comido Una tremenda por ahora Ahora tengo que mandar una Una revista Para poder abrir esto Ya veis El butcher knife este Por ejemplo Me lo van a dar ahora Lo voy a coger Pero Lo pierdo Si muero ¿Vale? ¿Y esto qué es? No sé qué he cogido Bueno Vamos a subir por aquí Otro puntito más Vamos a seguir Subiendo en vida Y en reducción de daño Mana me da un poco igual Porque realmente tampoco Utilizo tantas habilidades Como para O sea A lo mejor en otro personaje Que utilice más habilidades Aquí Muchos otros casos Se me olvida Incluso tu zambla Porque no me hacen falta Sabéis Habría de este tipo Sabéis Llevo ahora mismo Eso que sale como Unos rayitos Pero oye Que me están Me están tupiendo No entiendo por qué No te creas tú Que Moco de pavo Que de vez en cuando Hay cositas Estas que me están Me están jodiendo Lo que pasa es que Recupero mucha vida Con los golpes Que es lo bueno Y ahora mismo Con cada Cada vez que ataco A un enemigo Regenero mucha vida Entonces Me hace prácticamente Prácticamente Invulnerable Hasta cierto punto Siempre y cuando Hay enemigos A los que golpear Como me quedé sin enemigos A los que golpear O sea Un boss Y cosas por decir Ahí sí que me Me cuesta un poquito más No debería ser tan así O por lo menos Antes no era así A lo mejor es que Han cambiado algo Y no me he enterado Yo de ello Que puede ser Vale Tengo más habilidades Por cierto Esto Y esto Vale Perfecto Que me acuerde un poco De que es lo que llevaba Yo de habilidades Ya podemos ir a por el boss Esto ha sido Ultra fast Por la experiencia Ah mira Un ojete amarillo Que no me mejora Absolutamente nada Por eso digo Que me resulta Un poco extraño Porque estoy En una zona Que es De level Bajo Se supone No sé El boss Desde luego Lo he matado Con la chorra O sea que Me imagino Que sí Lo he matado Con la chorra Ah crea Madre mía No he visto Nada de ti Me ha parecido Bastante Bastante bien No estoy entrando Ni en las mamorras Ni en todo eso Porque quiero enseñaros Quiero enseñaros cosas Por aquí Venga ¿Puedo abrir? Vamos a coger Todo lo que hay Por aquí Aunque no sea mucho Ni interesante Que quieras Pero bueno Mira que de hora Hay por aquí Que gusto Y esto Luego esto Evidentemente No es tan así O sea Las veces que Que te encuentras Con zonas Que son un poquito Más complejas Pues se nota Bastante De hecho Hay una zona Que es en la que me quedé Que hay como unos pingüinos Que los pingüinos Esos Me 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 armor maverick los encontros vamos a ir directamente por la experiencia y vamos a por el boss en counter es lo que os digo, si son mas o menos los combates tampoco ya esta betan kamoon le puedes ir a casa Probablemente no eres el más fuerte de tu clan. ¿Quién tengo que matar aquí por un tanquer de ale? Lo cual hace que sea bastante, bastante absurdillo. Aquí es donde va a salir el boss. Esto es... Hechita, ahora viene bien. Cogemos el oro, que eso sí que me viene bien. Y los objetos azules también me vienen bien. Carguemos vida. Y sigamos. Coge con este pool de aquí ya prácticamente. El de aquí abajo. Ya deberíamos testar para ir a por el boss. Que ya os digo, que es porque voy a hacer un pequeño recorrido para que veáis todo... Todo lo que, entre comillas, estuve jugando en su momento. Porque también es cierto que hará cosa como de dos meses que no lo toco. Pero es bastante disfrutable el juego de este, la verdad. No se pone así de pesa y se pone a dar vueltas. Es un poñazo. Máscara conjurada. A pasar. Vale, no me ha dado nada. Bueno, me ha dado una llave de cristal. Eso siempre es bien. Vale, sigamos. Hardín es el rey. Esta creo que ya es la última. O sea que ya aquí no debería salir el primer... El primer boss real. Vale. Vale. Me voy a morir ahí, tú. Están saliendo todo... O sea, de nivel 1. Me dan un poco igual. Porque incorporaron runas. Que creo que cuando os enseñó el juego las runas todavía no estaban. Espérate, porque me acaban de ver. Es lo que os digo. Mirad que rápido he reaccionado toda la vida, eh. O sea... Yo creo que escala... Con el... Con el daño o algo. Y lo hace... Absurdamente... Fuerte. El tema ese. Creo que me lleva otra. Si, tengo dos de cristal y una de las normales. Así que... Llevo llaves creo de sobra. Otra. A ver. Ta, 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 ta. Y el juego este, pues... Básicamente es eso. Te tienes que andar moviendo mucho. Uh. Te da Springer. Pensaba que me iba a mejorar algo, pero... No. Es insuficiente. Baja 13 de ataque. Una poti. Full health. Bueno, no pasa nada. Magic potion. Magic potion de full health. Esa es. Una vez que te tomas la primera pasa como en el Aysa. Que ya te la reconoce. Un gran hito. O sea. Ahora sí. Vámonos, creature. Vamos a por el primero. Drach. ¡Miramos nuestros atacos! Así es. Que esta wrapped en mis labios. Mare aparte. Y ahora sí. Esferir jagicos en las frases de el peón. Dan de la paz. ¡Branme otro de tus campeones! Otro más de maná, otro más aquí Y de aquí, 21% más de daño Estos son los impactos que me dan un poco igual Venga, súbelo ahí, ya está Vale, tenemos por aquí otra Magic Potion de Full Health Que me da un poco igual, evidentemente Vale, y lo que yo quería ver Aquí, el Skull Cup este Que hemos cogido otro Creo que era así, efectivamente Que me da más defensa Así que, ni tan mal Hemos mejorado equipamiento y todo Y eso que estamos en los levels de artigo Son los levels bajos O deberían ser los levels bajos A lo mejor no es tan bajo como yo pienso Vale, estamos en el segundo acto Ahora mismo acabamos de pasar al... Al segundo, no Creo que este es el último Creo que este es el último acto en el que estaba yo Porque me acuerdo un poco del tema este de que me congelaran Y que me sentaba bastante regular Creo, no lo sé, eh No me acuerdo ahora mismo Crystal Bilex No sé cuál es esto Creo que sí que... Creo que sí que era el segundo acto Pero bueno No me den las cosas esas que se me dan Me congelan Y no me apetece quedarme congeladito Con todos estos señores por aquí cerca Vale Queda poquito para el boss en counter 57 Y otro nivel Hemos tres niveles en este ratete, eh Que se dice pronto Se sube muy rápido, eh Es lo bueno Te permite de alguna manera Que puedas jugar bastantes personajes Y te lo hace bastante disfrutable La verdad Manda un poco de armadura No es permanente Solamente durante esta run Ya lo sabéis Esto no me mejora Abajo podéis ver a la derecha Que aparece ahí un... Como unas flechitas Cuando vienen las flechitas para arriba Es que mejora Cuando vienen para abajo Es que empeora Y cuando te aparece un guión Pues quiere decir que te quedas igual Pero muchas otras veces Como pasa con todos los juegos Que hay que mirar, ¿no? Porque no todas las veces Es tan fácil Si veis que todo baja Evidentemente no interesa Vamos Sal, primo Abonim Bueno, la dominación Acaba de... Acaba de pillar todo el cacho Acabas de pillar todo el cacho La honor Era todo tuyo Vale Vale Venga, vámonos Vamos a por lo siguiente Pa, pa, pa ¿Quién tengo que matar aquí Para un tanker de baile? Esto es que me suena muy difícil Que sea el... Que sea el siguiente, ¿no? Este ¿Esto qué es? Se ha quedado ahí como un sombrero, ¿verdad? Ah, el sombrero me sigue a mí Vale, es un... Como se llaman, un familiar Es decir, que el sombrerito ese me acompaña No sé exactamente qué es lo que hace Pero me acompaña La que hay aquí, tío La que hay aquí, tío Primo, que me muero Uy, qué poquito, qué poquito falta Venga, regeneramos vida ¿Veis? Cuando te dan las mierdas esas Pues te quedas congelado Siento bastante regular Vale, fuera Recoger el oro, ¿sabéis? Que hay veces que salen por aquí cosas interesantes Me pudiera mover Gracias Me quitamos aquí Y pues De vez en cuando ya veis que sí que utilizo Algunas de las habilidades Pero no soy muy de utilizarlas de normal Las utilizo, pues a lo mejor eso Cuando hay un boss o algo Pero si no, de normal Contra los pistos de esto Pues casi que Voy dándole simplemente Porque ya ves, tú tardas Dos minisegundos Y no sabes cuándo te puede hacer falta La habilidad realmente Podemos ir al boss en counter Y bueno, que es para allá Fuera Aquí está Vamos a por él Vamos a recuperar esto Debil side La silla Me ha costado un poquito más matarlo No mucho, pero un poquito más Se nota mucho cuando pillas un arma nueva Hay cosas por el estilo ¡Fetu! Me acompaña antes de este Otro familiar Pues muy bien Ahora llevamos un feto y un sombrero ¿Por qué no? La guerra La guerra nunca cambia Ah no, el sombrero lo perdemos Me acompaña solamente al feto Vale, ok Independientemente no me iba a cazar Me gustaría saber si estoy en el segundo O donde estoy Me imagino que debería estar en el segundo Porque esto debería ir por orden No debería de pronto saltar Aunque yo me haya pasado el primero No debería saltar al último nivel Porque sí O no debería, vamos Porque esto es un poco de recorrido Básicamente Un partido O sea, un partido Un capítulo un poco de chill Porque simplemente Pues ir matando por aquí cositas Mientras quedamos un paseito Disfrutamos Gozosamente ¿Esta es la de purgel? ¿Y esta qué? Esta no lo sabemos Pues tomatela Incremento De energía Me parece bien Tengo 27.000 de vida No sé por qué tengo la sensación Como que Me haya bajado la vida No sé Nos queda poco para el boss En counter Que va a ser aquí O sea que Vamos a intentar matar Lo que haya por aquí cerca Y ya está Aquí abajo Vamos a ver A ver Llegamos ya Falta uno Mata esto Y matamos al boss Gol de amulet Me da más ataque Pero bajo la defensa Y bajo la salud Vamos la vida Con lo que no me interesa Sal Premo Otra vez el objeto Ah pero este es De eye No es de Debil eye Da igual Va a morir Igual de ahí Sí Vale 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 Si no me interesa Porque eres un hombre ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Quién tengo que matar Aquí? ¡Montañas nevadas! 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 No, no, no. Por aquí cosas. Ah, el sombrero todavía va conmigo. Pensaba que el sombrero ya no estaba. Pero ya está. Perfecto. Lo que pasa es que el sombrero es como ultra lento. Mientras que el feto va a tope. Como acaba de nacer, pues está pleno de energía. Vale, ya tenemos pos en tercer. Así que vamos a ir directamente a por él. Nos olvidamos de todo lo demás. Ahí está. Y este debería ser el último ya. En el siguiente ya deberíamos tener voz. Vamos aquí para allá. ¡Para allá! ¿Veis? Este me está costando más matarlos. Me ha costado un poquito más que los otros. Y me entiendo muy bien el porqué. O sea, porque tampoco era nada del otro mundo. Vale, una que no sabemos qué es. También hay increses. Hay... Hay pociones buenas y pociones malas. O sea que... Cojete. A ver. Vamos a coger esta. Vale. Fuerte incrementada. Estos cuantos me los llevo. Bajo ataque, pero incremento defensa. La vida se me queda igual. Entonces un poco igual. Habría que mirarla a lo mejor por si tiene algún hechizo o alguna cosa que me interese, pero... Pero... Los líneas generales probablemente me dé bastante igual. Venga, vamos a subir por aquí, por aquí. Otro más aquí. Y otro más aquí para la reducción del daño. Y... Vamos a seguir aumentando esto. Vamos a aumentar esta también. Ya está. Vale. Estos son como mini puzzles que aparecen de vez en cuando. Ofrecen también en las partes superiores que son para liberar los objetos esos que hay dentro. Así que... Vamos a darle un poco de caña. Si puedo evitar morirme. Estaría bastante bien. ¿A matar esto, tío? Porque me están poniendo un poco nervioso. Por aquí no me gusta el mexillo. Venga. A pasar. Venga. Ya está, amigo. Porque todo esto, la verdad, que no estoy haciendo prácticamente nada. Ya está. Si abre esto, ya podemos cogerlo. King's Crown. Money is power. Bueno, me imagino que me darán... A ver, el Golden Amulet. Me imagino que me darán algún extra de dinero o algo por el estilo ahora. Boss. Yo creo que termino estos. Y precisamente estamos ya para... Para tirarle al... Al boss. Ahí hay una. Hay una. Hay una. Hay que leche. Me falta. Un bicho más. Venga. Vamos para acá. Aquí debería aparecer ya. Perfecto. Boss light below. Green Reapers. Este es el segundo. ¡No, no, no! ¡No distraí a mi esposa interna! La guerra. La guerra nunca cambia. Gracias por que los dios se volvió. No se ve tan facilitos. Ahora ya hay que ir pegándole golpecitos, golpecitos, poco a poco, porque los élites aquí tupen bastante. Pero bueno, a lo mejor nos podemos hacer con alguna cosilla interesante. Y lo bueno que tiene esto es que cuando consigues un objeto interesante, de pronto tupes como tres o cuatro pantallas de golpe sin problemas, pero luego después te toca repetir bastante. Porque, bueno, a ver, bastante. Tengo de Draken Sand. El concepto bastante aquí es bastante más llevadero. Pero si entras, por ejemplo, que yo ahora mismo no estoy entrando en manmorras y cosas parecidas, encuentras cosas muy, muy interesantes. Que ahora mismo no lo estoy haciendo. Estamos un poco de chill, pero si quisiéramos realmente pasarnos esto y tal, tendríamos que hacer un poquito de farming. Esto puede muy bien ser mi tomba. He 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 he. No, no. Es una cosa. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hace que estar un poco pendiente de las habilidades que hay que utilizar, porque si no las podemos encontrar. No, no. Que nos pueda Que nos pueda tupir Y no nos interesa Blood surge Vale, paté Ahí, perfecto Como le sale encima de la cabeza Blood surge Nos ponemos ahí Vale Mientras que nos podamos ir Regenerando No hay problema Oh, madre mía No se me ha dejado ya ahí Esa cerca me queda Blood surge Vale Tengo una cabeza A la cabeza creo que no le hago nada No, a la cabeza no le hago nada Tengo que ver en el cuerpo Obligatorio Vale, cuidado con esas mierdas He tirado la habilidad Pero le he tirado hacia cuenca Lo surge Vale Cuidado con la cabeza Que la cabeza quita un huevo, tío Cojete con la cabeza Se me ha pillado Empecé a ralentizarme Vale Vamos a este ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ahí No, que no me venga la cabeza Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Lo surge Aquí no me da ¡Vamos, también! Que estás a punto de paz más ¡Vamos! Se acabó Y ya está Perfecto A ver qué me han dado Pero esta tiene una pinta Perfecta Hellfire Gladius Vamos a ver Vamos a cambiárnosla Ya Madre mía 288 de fuerza 200 pinta de energía 10 a todas las estadísticas 9 a todos los talentos 15% de vida Robada por golpe 10% de maná por golpe Critical Strike De level Requerido 32 Y de level 14 Vale Me parece Muy correcto No se ve Vale Porque visualmente ya veis que Que es lo mismo Pero de vez en cuando Hace una habilidad Veis que lanza cosas No los torbellinos Vale Sino esas Como esas piedras Eso es el golpe crítico Vale Y bueno Pues esto es lo del Doomflute Que esto es de la Es de la run O sea que no tampoco igual Y con esto pasamos a Hostia que no nos lo hemos pasado Tío Ahora estamos en el reino de De Damien What What Vale Hay que meter cabezas ahora Parece ser Cuidado que explotan No 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 ¿Qué cojones va esto Tío Estamos quedando sin espacio Para poder luchar No se si os habéis dado cuenta O sea que A lo tonto Vale Está metiendo unos críticos Que lo flipas el colega Venga Vamos 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 Dale ahí Fuerte Deberíamos de poder Hacernoslo fácil Puesto que tenemos Damages De sobra Fuera 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 No 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 me hagáis habilidades aquí Parecen como una habilidad de disparo Esperamos que esto Me queda muy poquito de vida ya Lo podéis ver arriba Voy haciendo daño conforme voy matando cabezas Ya está tío Perfecto Ahora mismo con esto Complete normal difficulty Vale Complete normal Me acaban de dar un logro tío Flipo chaval No sabía ni que me podían dar logros por estas cosas A ver Cojamos esto Pick it up Estil armor Que me da un poco igual Vamos a tomarnos esto Vamos a tomarnos esto Vale Y cogemos esto Chan o the witch O the witch Probablemente no me interese Pero vamos a mirarlo A ver Esto me da 5 A todas las estadísticas Este es el Chan o the witch Me da el wind fury Exactamente igual 53 de energía 71 de stamina 5 Vale este es el que tengo puesto Es igual que el que tengo puesto Más 3 a todos los talentos Es igual que el que tengo Vale pues ya estaría Fuera Vamos a ver si me llevan A otro Damien No mira Ya aparece aquí la animación Hemos acabado con Damien Damien Y ya está Estamos en Town of Inoya Ya con esto Podríamos elegir el siguiente Que sería Las Planes of Carponia Y podríamos hacer El primer nivel Y nos queda El 6 El 7 Y bueno pues Mario Está construyendo aquí El acto 8 Así que no nos queda tanto No nos queda tanto Pero bueno pues Decidme vosotros A ver que os parece Si creéis que continuemos Un poco por aquí Oye Hay más personajes Hay más cosas Vale o sea que una vez Que termine con uno Tendríamos que coger Con otro personaje Y empezar de nuevo Etcétera etcétera Pero bueno yo que sé Pues son runcitas Son cositas graciosas Y yo creo que puede estar bien Por lo menos Para echar un ratete Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao